Hola, soy Arquímedes. Nací en Siracusa en el año 287 a.C. He sido inventor, físico, matemático y astrónomo. Tal vez me conozcáis por la deducción del volumen de una esfera a partir de un cilindro, el tornillo que lleva mi nombre o inventos bélicos como la garra. Pero hoy os explicarán lo más famoso de todo, el teorema de Arquímedes. Ya tienen que estar por aquí. Buenas. Hoy os vamos a explicar el teorema de Arquímedes. Empiezo yo, que soy Paula, haciendo una introducción histórica de cómo se cree que pudo ser como la idea que dio paso a este teorema y luego mis compañeros explicarán ya más la base teórica del teorema. Vamos a empezar. Un rey pidió a su orfebre una nueva corona de oro. Pero al recibirla dudaba en si éste podía haberlo engañado. Hizo llamar a Arquímedes y le expuso que, aunque el peso del oro entregado era el mismo que el de la corona, dudaba en si alguno de los lingotes podía haber sido sustituido por un metal más barato, en que la única manera de cercionarse de que no había habido engaño era que el volumen de la corona y el volumen de los lingotes fuese el mismo. Tenía una condición. Para calcular el volumen de la corona no podía ni dañarla ni fundirla. Arquímedes estuvo pensando en cómo calcular el volumen de un objeto tan irregular. Cuenta la historia que una vez dándose un baño, se dio cuenta de que al entrar en la bañera había una cantidad de agua que rebosaba, es decir, un volumen de agua era desplazado. Cuando se dio cuenta de lo que esto suponía, gritó ¡Eureka! y salió corriendo por las calles sin darse cuenta de que no se había vestido. Una vez solucionado el problema de vestimenta, se presentó delante del rey y dijo que tenía la solución. Solo necesitaba un recipiente y agua. Llenó el recipiente con agua y metió la corona, haciendo que el nivel del agua quedase al borde del recipiente. Le explicó que si el volumen de la corona y de los lingotes era el mismo, cuando sacasen la corona y metiesen los lingotes, el agua tendría que quedar al mismo nivel. Una vez hicieron este experimento, se dieron cuenta de que los lingotes no hacían que el agua llegase al mismo nivel, es decir, el volumen de agua que faltaba era un volumen extra que tenía la corona debido al metal más barato, es decir, el rey había sido engañado. Ahora os dejo con mi compañero Lizardo, que además creo que necesito un boli. ¡Ahí te va! Gracias, Paula. Para la correcta definición de este principio, Iago Balsa, Santi Orejo y yo vamos a dividir la explicación en tres apartados. El primero, y del que me voy a encargar yo, van a ser los conceptos básicos. En el segundo, Iago Balsa va a realizar una práctica para entender mejor este principio. Y, finalmente, Santi Orejo acabará con un experimento. Para entender este principio, primero debemos comprender la diferencia fundamental entre masa y peso. El concepto de masa viene definido por la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Y el peso es la acción que ejerce la fuerza de gravedad sobre el cuerpo. Por poner un ejemplo, una persona normal y corriente que pesa 50 kilos en la tierra, pesa seis veces menos en la luna debido a la fuerza de la gravedad. Después de que le pasase el fenómeno que comentó mi compañera Paula al principio del vídeo, afirmó el siguiente principio. Un cuerpo, en nuestro ejemplo la roca, total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Y bien, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues en nuestro ejemplo la roca, al caer sobre un vaso lleno de agua, por poner un ejemplo, este fluido genera un empuje hacia arriba, denominado fuerza hidrostática, que es igual al fluido desalojado. La fuerza hidrostática se mide en newtons, pero no es la misma como siempre. Varia dependiendo de diversos factores. Por ejemplo, la densidad. Del volumen en relación a su forma, tamaño y peso. O de la gravedad. Ya rematada esta explicación, ahora os voy a dejar con un ejemplo práctico por parte de mi compañera Balsa, que os facilitará entender mejor este fenómeno. ¡Para Balsa! Gracias Liz. Bueno, yo soy Yago Balsa y os voy a presentar la parte práctica del trabajo, pero mejor lo vemos en otro vídeo. Bien, pues empezaremos con la parte de los cálculos, aunque antes presupondremos ciertas condiciones del experimento. En primer lugar, cogeremos una corona de 2 kilos. Y a mayores, cogeremos un recipiente lleno de agua de diámetro 20 centímetros. Y por último, vamos a suponer que la aleación era un 70% de oro y un 30% de plata. Entonces, para este cálculo necesitaremos la densidad del oro y la de la plata, que estaréis viendo en pantalla. Bien, con todos estos datos, empezamos los cálculos. Primero vemos cuánto volumen ocuparía el oro puro. Así que calculamos el volumen de la corona de 100% oro, y luego el volumen de la corona de la aleación de 70% oro y 30% plata. Para este último, tenemos que calcular el volumen de oro separado del volumen de plata, y por último, sumarlos. Bien, esto es muy importante, porque como norma general, para calcular el volumen de una mezcla, no se pueden sumar los volúmenes. Pero aquí éramos una excepción, porque estamos haciendo aproximaciones. Pero esto no lo hagáis en casa, bajo ningún concepto, y menos sin la supervisión de un científico profesional. Bueno, continuamos. Así que, ahora dividimos los dos volúmenes entre la superficie y el recipiente. Que lo calculamos usando la fórmula del área de un círculo, y obtenemos cuánto subiría el agua en cada caso. Bien, si calculamos la diferencia, vemos que es menos de un milímetro. Algo bastante insignificante. Así que, a la hora de los cálculos, antiguamente no podía haberlo resuelto así. Bueno, por mi parte ya está todo dicho, así que ahora dejo a mi compañero Santi que os explique un experimento súper chulo. Ahora vamos a introducir este objeto en el agua. Como vemos, la densidad del conjunto es lo suficientemente alta como para que este flote. Hay que tener en cuenta la densidad de todo el conjunto, incluido el aire interior. Ahora introduciremos una piedra para aumentar ligeramente el peso. Y vemos que, aun así, la densidad no es lo suficientemente alta como para que se hunda. Sin embargo, si introducimos más peso, este es suficiente para que el objeto ya deje de flotar. Gracias. 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 Gracias.